¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos a sábado por aquí, van a ser como las 3 de la tarde y ahorita voy a limpiar mi piso con mi nuevo trapeador, como ya lo habrán visto en el otro video vean, hoy traigo los brochecitos que compré, este es el de jitomate y pues sí, apenas lo voy a estrenar, así que vamos a ver qué tal, no sé si soy la única pero yo sí me emociono por usar algo para mi casa, aparte de que ya quería uno tipo trapeador entonces vamos a ver este, todavía no le quito el cartón, viene engrapado un cartón con mucho cuidadito, vean, ya le quité el papelín, este va a ser con el que voy a limpiar este es el repuesto, compré dos y les enseñé que compré esta cubetita con canasta que venía entonces yo lo que voy a usar es la cubetita y la canasta pues me queda para otro gusto y la verdad se me hizo muy bien y no me costó cada y pues sí, estuvo bien entonces pues voy a acomodar este, vamos a abrirlo a ver qué tal, voy a quitar la canastilla entonces vamos a ver un boxing de trapeador, un boxing de trapeador ¿para qué o qué? vean, un trapeador normal vienen así las barbitas vean, la tirita entonces no dice cómo es que se ensambla pero pues vean, aquí viene una imagen entonces me voy a guiar de la imagen porque pues en México ya te ven el palo con el trapeador ya no vas a gusto trapear entonces aquí se usa mucho eso de de pues los repuestos y cambiarlo y así el trapeador es, bueno, el palillo este se abre así vean, listo, suelta como este como seguro vean, entonces por fin ya lo puse ay no, qué tedioso pensé que iba a ser más fácil, pero bueno, ya ahí está listo por ser mi trapeadorcito porque como les dije, a mí me gusta más de este tipo entonces vamos a ver qué tal ya agarré mi cubetita con agua ya extrañaba trapear, eh bueno, o sea, de este estilo, eh sí, de este estilo sí me gusta más de este tipo primero voy a dar una con agua nada más porque así me gusta quitar como que el polvo la suciedad primero y ya después me gusta darla con el limpiador que aquí se usa este bueno, yo es el que uso entonces sí, primero así lo voy a hacer y pues ya a ver qué tal ya les digo anda organizando la ropa, él me está ayudando y la gordita ahí está con él entonces pues bueno, voy a limpiar ya terminé, vean, qué limpio pero qué a gusto el dejar limpio la verdad es que limpie mucho más a gusto mucho más rápido ay, no, desde cuándo yo hubiera cambiado pero pues bueno ya, por fin, la verdad muy a gusto muy rápido 10 de 10 trapeador y pues bueno, por aquí vean, la gordita de un humor bueno, cuando no este le están cambiando la ropa es que ahorita vamos a salir a hacer unos mandados pero véanla está de mal humor entonces ahorita que la terminen de cambiar pues la voy a agarrar un ratito para ver si quiere comer este, o algo porque se despertó estaba dormida y se despertó y medio de mal humor entonces pues ahorita que se cambia y todo pues voy a ver qué qué tiene pero primero hay que la limpiar pues ya hasta calor medio porque pues aquí ya empieza el verano o sea ya y empieza el calor bueno ya está empezando entonces pues ahorita con la trapeada y eso me dio calor pero bueno ya dejé limpio entonces ahorita los veo a ver qué más hacemos hola miren ahí va más tranquilita ya en el paseo y ahí vamos nosotros caminando agarrar airecito un rato caminar y les digo que vamos a ir a hacer unas cosas entonces ahí vamos gordis a ver sonríe vamos aquí aquí en chau ahí se ve el botón puedes escanear tu foto así como que si estás siendo robada por un ovni es que háganme cuenta que aquí está la cámara te paras ahí vean está un alien entonces picas un botón ahí donde te toma la foto y puedes escanearla y la puedes descargar vean nada que ver de jungla y todo y acá ovnis vean ya se quedó dormidita vamos a ir vamos a ir ahorita a la tienda a la tienda de 100 yenes porque vamos a buscar unas cositas para una idea que tenemos si es que queda les enseñamos esperemos que sí y si es que encontramos las cositas que ocupamos entonces pues sí a ver si las encontramos y ya les enseñamos de qué se trae vamos a casa bueno yo este aquí llegué a la casa mi esposo vino de rápido le di los galones de agua y todo porque va a ir al súper a surtir el agua y a tirar la basura pues vean ahí van con cuidado mi esposo se la llevó para que yo pueda mientras cocinar la cena entonces ahorita voy a prepararlo de la cena y pues ya a cenar a bañarnos y a descansar hoy es sábado creo que se les dije mañana dominguita entonces a gusto entonces pues sí voy a hacer eso fuimos rápido a la tienda de 100 yenes también y ah de lo que les dije que estábamos buscando también lo encontramos solamente que se nos olvidó tomar unas medidas que necesitamos para poder hacer eso y pues entonces hay que tomar medidas y ya de ahí volver a ir ahora sí a comprar las cosas y de paso pues me puse a bobear en la tienda de 100 yenes compré esas calcetitas que creo que sí les he enseñado que venden aquí que son para los muebles como para que no rayen el piso y me hacían falta unas para lo de las sillas y eso entonces compré dos compré un pegamento que quiero calarle a ver si me sirve para unas cositas que quiero ah para lo que compré de hacer este los brochecitos de fonoca y esas cosas así manualidades entonces tal vez me sirva porque aquí está escrito que para moñitos de ciro para etcétera entonces tal vez me sirva esperemos que sí encontré estos clips también para decorar también entonces los agarré y estos moñitos y estaba buscando los mismos brochecitos dorados que compré en el otro pero no encontré entonces pues solamente agarré eso y ya entonces esto entonces me voy a poner a cocinar y ahorita los veo porque ya tengo mucha hambre ya estamos cenando vean yo como le dicen a estas la tortilla dorada queso y ya como carnita chorizo así yo le digo vampiros como le dicen ustedes vean como aquí no es novedad más mexicano siempre comemos hice tacos ya eso nos está haciendo costumbre está comiendo tacos seguido ya hay que bajarle miren las gordis ahí anda ahí anda entonces pues sí le voy a vamos a seguir comiendo que por cierto a la gordita ya la bañamos porque pues hizo de la popis y ahí ya ven los accidentes entonces ya ni una vez la bañamos y ya nada más tratamos nosotros entonces vamos a seguir cenando y entonces veo porque quiero poder intentar lo de los nochecitos a ver si los hago entonces pues a ver qué tal mañana ya se me olvidó continuar grabando pero pues vamos a continuar vean aquí está la gordis ya cambiada peinadita y de sola y hace ratito vinieron mis suegros mi suegro y mi suegra a traernos unas cositas y así de rápido visita express y entre esas cositas mi suegra le gusta mucho regalarle libros a la gordis cositas también así entonces siempre les digo que siempre que vienen siempre traen algo y ahora nos trajeron estos esta esta cajita que tiene cuatro libros y venía incluido de regalo ya la abrí por eso se ve toda mal guardada pero una bolsita bien bonita chiquita azulita que trae de dibujo el sol y el fantasmita pues Juanoka ya tiene su bolsita ¿verdad? Juanoka pack ajá y pues están bonitos vean viene la caja y ven aquí los cuatro libros ninjin manzana moya moya a ver no más tope vean este libro mi sogra me dijo que cuando mi esposo estaba chiquito a él le gustaba mucho leer este libro se llama ninjin que ninjin significa zanahoria y pues así vienen cuatro libritos y pues ya hace rito se fueron mis suegros ya y nosotros ahorita vamos a ir a hacer ya unos mandados ahora sí como les dije porque a ese nos olvidó tomar unas medidas entonces ahora sí vamos a comprar las cosas para hacer lo que queremos hacer y si queda bien ya les enseñamos a ver qué esperemos que sí pues vamos a ir ¿verdad? vamos 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 vean anda en el chistro con mi hermana vean se anda ahí comiendo saboreando un helado de ciruela antojando tengo muchas ganas yo así de un helado de ciruela un agua de ciruela de la ciruela esa que es como deshidratada seca ay qué rica sabe pero pues aquí no hay no encuentro entonces pues nada más me antojan entonces pues bueno vamos a hacer esos mandados y ahorita los veo y les enseñamos a ver qué es lo que vamos a hacer pues ya vamos con boca vamos 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 pues ya llegamos y vean aquí anda él con sus comprillas porque ya verán para qué es pero él tiene su idea entonces yo no sé qué va a hacer con todo eso no sé cómo es que lo va a hacer pero si sale ya verán qué es lo que él va a hacer vean ahí anda la bolita ya está pues vean sus comprillas mientras yo ando acá viendo con mi hermano todavía echando el chisme y andamos viendo aquí las cosillas eso platicando pues bueno aquí la vamos a seguir vean la bolita ya se puso de mal humor oigan ya llegamos a casa la verdad es que llegamos todos asoleados con un calorón pero pues ya lo bueno mi esposa ya compró las cositas vean aquí anda de Bob el constructor de Art Attack vean anda haciendo él su idea y él tiene su idea ya verán ustedes cómo va a quedar qué va a hacer pues ahí va la gordita aquí está ya vamos a quitarle el sombrero aquí está la gordita vean le compré este pollito cuando yo estaba chica y mi mamá no llegaba a comprar pollitos de estos la verdad es que a mí siempre me han gustado no sé me traen bonitas memorias entonces yo le compré un pollito también a ella vean el pollito se le da aquí cuerda y de esos que se ponen en el piso y empiezan a brincar me gusta mucho le compré uno ay un pollo la mascota de Jonoka pues aquí anda y anda medio enfadoso o sea anda de malas anda de malas anda de mal humor ahorita la voy a agarrar le voy a dar su leche y ya que se duerma ya con eso a lo mejor se duerme al tener sueño bebecito en acción en acción ya les enseñaré déjenme tratar a ver si se quiere dormir y ahorita le seguimos y 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 Vean, lo que queríamos hacer, bueno, mi esposo es un corralito para la Gordis, porque como ya saben, ya está en la edad de andar gateando, de querer andar por todos lados, entonces hay ratos en los que necesito hacer algo y mi esposo está trabajando o algo y no la puedo estar checando de dónde anda, de qué anda agarrando, de que me da pendiente que agarre un enchufe. Esta calavera significa peligro, peligro. No sé, no sé, o sea, muchas cosas ya ven los bebés en estas edades, entonces pues a mí se me hace bien que tenga su corralito, aquí sus juguetitos, nada más y así, y aquí ponerla a que juegue, a que esté así, por ejemplo que yo estoy cocinando, de aquí la puedo ver porque aquí está la cocina y aquí está el corralito. Mi esposo trabaja, él está acá, entonces, o cuando ya se vaya a la oficina o así, entonces yo me voy a sentir mucho más tranquila, la verdad me gustó mucho, quedó muy bonito, él lo hizo todo, lo armó ahí a su criterio, a su ingenio y quedó muy bonito, la verdad me gustó mucho, estoy contenta, me gustó mucho y ahí ya para que juegue la gordita, vean, le pusimos estos, ahí están bien bonitos, como esponjitas también, y pues sí, ahí quedó, muy bien, bravo, sí, 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 pues ahí está, ya quedó, entonces al rato que ponga la gordita vamos a ver qué tal ella reacciona, a ver qué tal ella se siente ahí y pues ya les enseño. Fernando Corral, hola preciosa, ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? véanla ya, a gusto, y así ya sin el pendiente de que si estamos haciendo algo, aquí va a estar con sus rugueses nada más, y la verdad es que quedó bien macizo, bien puesto, bravo, 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 gracias, pues bueno, hay que juegue a gusto, cocinando, a ver, ¿qué cocina? Bifon, miren, este es de Bifon, vean, son como unos fideitos y tú los puedes ahí preparar a tu gusto y todo, aquí lo tienes, vean, entonces a esperar la cena. Grabo de aquí para acá porque no es costumbre que siempre que llega a la casa por allá botan short el pantalón en puros calzoncillos, ¿verdad? Se andan puros calzoncillos y por acá la gordita, ahí en su espacio jugando. Hola hermosa muñeca. Le gustó mucho el regalito de su abuelita, de mi suegra, ya vieron que le regaló ese juguetito nuevo, le gusta mucho. Oigan, vean, ya me bañé, ya me seque el cabello y todo, y vean, aquí tengo dos bebés. Se estafa porque siempre les digo que anda en calzoncillos, veanlo ahí, pues dos bebés en el corral. Y pues ya ven que fuimos a la tienda de 100 yenes, ya ven que a mí me gusta mucho ahí, la verdad, ir y ver cositas y comprar, pues compré estas figuritas que son para las uñas, vean, me gustó por los plátanos. Yo no sé qué he dicho, pero mi fruta favorita es el plátano y yo amo el plátano. La fruta y todo lo que esté decorado de plátanos, ese blusitas, todo, me encanta. Entonces, vean, me gustó mucho estas rebanaditas de plátano. Unos kiwis y fresas, me gustaron. Agarré estas, agarré el pegamento, agarré esta pintura porque me gustó mucho el color, es peel off, de esas que te pones y te las puedes arrancar así sin acetona. Y pues agarré por el color básicamente, me gustó mucho el color. Y este, vean, ya quería uno y siempre se me olvidaba. Este es para cuando te las pintas, vean, antes de pintarla te pones esta cosita a todo alrededor de tu dedo, todo esto, y al pintártelas eso te protege de que te manches el dedo. Entonces ya al terminar eso se arranca y te queda tu dedo limpio, sin pintura, sin nada. Entonces eso me gusta, la verdad. Y pues ya por fin, no se me olvidó esta vez y lo agarré. Y también este, quiero echarme otra vuelta pues para agarrar otras cositas, así para decorar las uñas y así, pues para decorármelas y eso, distraerme ahí. Y pues ya ven que la señalé que tengo también para hacerle a la gordis moñitos, así también ahí ando. Está jugando con su piano, les digo que le gustó mucho. Y pues bueno, ya nada más falta a mi esposo de bañarse, la gordis y yo ya nos bañamos como les digo. Y ya nada más falta él y ya, para ya irnos a acostar. Mañana ya es lunes, ya trabaja, se acabó el descanso, se acabó el fin de semana. Pues ya, así de rápido se pasan los días. Pero bueno, entonces voy a esperar a que se bañe mi esposo y eso ya para despedirnos. Pues sí, ahorita los veo. Pues sí, ahorita los veo. ¡Suscríbete al canal!